y nos adentramos en la página cultural de la jornada de hoy con gran éxito comenzó la muestra 37 puertas en pico truncado más de 200 alumnos entre la jornada del lunes y ayer martes participaron en el salón cultural de pico truncado de la muestra 37 puertas los colegios secundarios número 14 con el cuarto d y c quinto b y quinto c como así también el colegio juan 23 con primero b segundo a quinto b y quinto c asistieron entre otros establecimientos a la muestra 37 puertas en la jornada de inauguración y en la que prosiguió en la jornada de ayer el director de cultura del municipio cristian gonzález expresó su beneplácito a la gran aceptación que está teniendo la iniciativa gracias a los profes por su participación e invitamos a la comunidad en general en los horarios de 10 a 20 horas en la dirección de cultura ubicada en gregores y urquiza la exposición es producción de varios artistas cordobeses quienes intervinieron 37 puertas del espacio cultural la perla ex centro clandestino cercano a la ciudad capital de córdoba recordemos que esto fue un centro de detención de la dictadura cívico-militar de 1976 detrás de cada una de esas puertas que se exhiben acontecieron cosas nefastas violaciones secuestros torturas muerte lo primero que se hizo cuando se recuperó el centro clandestino fue precisamente sacar las puertas que son aproximadamente 40 las cuales estuvieron un tiempo en un depósito y luego decidieron quienes recuperaron el lugar de darles a esas puertas diferentes aristas de la cultura para que plasmaran algunos artistas culturales una obra cuyo concepto estuviera enmarcado en el día de la memoria lo que terminó dando forma a la muestra en pico truncado recordemos se están exhibiendo de las 40 puertas 20 trabajos que en la actualidad están circulando alrededor del país y que estarán hasta el próximo viernes 5 de junio en el salón de usos múltiples de la dirección de cultura gregores y urquiza en los horarios reiteramos de 10 a 20 horas horario corrido con entrada libre y gratuita